Bueno, nos sorprendió el tema de la planta, esta fundidora de plomo y plata que funciona en la localidad de Palpalá, dependiente de la mina de Aguilar. Son 145 empleados y habían cerrado despidiendo 126, ¿sí? Esto es lo que nos informamos nosotros, pero lo raro de esto es que, bueno, lo habían manejado todo a través, se habían presentado el jueves, cerraron la planta y el viernes una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, donde participó la empresa y participó el gremio. Entonces ellos me vinieron a ver acá por una razón que creo que es atendible, el hecho de que se trate acá, porque la empresa es de acá, de Jujuy, más allá de que tiene sus oficinas a nivel nacional, la empresa es jujeña, los empleados son de Jujuy y creo que lo que más importa es el tema de los empleados y ver cómo continúa esto. El gremio ha hecho la presentación acá en el Ministerio de Trabajo, la denuncia, y está solicitando a Buenos Aires que se trasladen todas las actuaciones acá a Jujuy para que las podamos manejar de otra manera, ¿sí? Así que, bueno, yo por lo pronto he pedido también el estudio pormenorizado de cada uno del perfeccionamiento que tiene el personal, porque hay personal idóneo, hay personal que se ha preparado, que viene trabajando hace muchos años, es gente que normalmente no se consigue en el ámbito laboral, así que es un tema para ir viendo también a dónde lo podemos ofrecer, que lo que hay sí es que llega a cerrar la mina definitivamente. Nosotros estamos esperando que nos conteste Buenos Aires, nosotros ya hemos girado las actuaciones que han presentado ayer, hemos mandado al Ministerio reiterando nuestro apoyo a que se lleve adelante acá las negociaciones, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Ministerio de Trabajo de la Nación.